bienvenidos a un blog más de este canal bueno aquí tenemos todos chismes farándulas no recomiendo como diría una amiga mía hoy les cuento lo que me acaba de pasar señores perdonen que no me enfoque yo el enfoque así esta belleza no es que esté copiando a nadie nada por el estilo pero estoy súper sudada porque estoy haciendo mi rutina diaria de ejercicio que a mí me gusta salir a caminar hoy la que me acaba de pasar hay un perro casi me muerde dios mío yo voy caminando muy tranquila y de repente el pecho así se me pega por los pies a morderme dios mío yo voy 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 que huyderos en mi alma miren qué belleza señores a que a ustedes también les apetece venirse a dar un paseíto eso que ustedes ven allá señores es una depuradora ahí depuran esta agua que va aquí la depuran allí y por eso esta agua esta agua es la que sale de las alcantarillas no de los batres y demás de aquí donde esta localidad entonces la depuran allí y nada entonces por nosotros para que no huele mal ni nada mira esta zona como un pantanito no un pantano miren todas las especies que tenemos aquí en esta zona a chunqueira dos lagares por llamarlo en lagar el paseo del lagar mire este qué bonito así que por aquí uno caminando se encuentra con estos con estos pajaritos tan bonitos este la gaviota de la gaveta corroñera cuidadito con las gaviotas en la que me han hecho bien en casa se me roban el pan son más ladrones las gaviotas es bueno esta zona como es un pantano pues así que tan bonita que digamos allá las montañas me gusta aquí viene ya lo que les digo del lagar eso es el lagar y allí están los patitos qué bonito los patitos allí nadando en su agua es una zona muy muy bonita dejando un puerto abajo para que pasen las señoras contra la gente para no estar adiós y en cuanto a por aquí mucha gente caminando a la gente de aquí le encanta caminar hacer su ejercicio no todo es que hay gente que le da pereza a mí no a mí no yo me encanta esto y señores esto del cob y pues cambió la mentalidad de muchas personas en especial la mía yo pensaba que yo no era capaz de salir así a caminar una hora dos horas y y hasta trotar yo veía gente trotando ese abasto está loco yo no sería capaz y ahora el día que yo no troto por lo menos 15 minutos no me siento bien todo es señores cuestión de proponerse las cosas e intentarlo tú no puede decir yo no puedo yo no puedo sin antes tú intentarlo hay que intentar hacer las cosas y si lo intentas lo intenta y ves que no tiene la resistencia muy bien desiste pero no tire la toalla antes de intentar las cosas a perdonar pero yo así con este de greño me pongo con ustedes esto es al natural ustedes saben y como le decía uno no se puede rendir sin intentarlo ni decir yo no puedo hacerlo sin antes intentarlo las limitaciones no la ponemos nosotros en la cabeza ay mira este puente este puente me acuerda al puente de parís cuando yo fui allá el de los candaditos donde no ponen los candados y dije del amor los enamorados que ponen el candado y todo eso bueno les sigo para el otro lado porque la cámara dentro veo que no se está viendo muy bien miren todo lo que es sudado ya trotea un poquito y mira mira qué belleza hay quien dirá no eso no es tan bonito más bonito donde yo estoy para mí esto es precioso yo amo esto porque es en la zona donde yo estoy es lo que me tocó mire mi gorrito ando con un gorrito porque hace frío y cuando yo dejé los niños en el colegio hace rato ya que los de ellas llevo caminando casi una obra pues tenía río entonces para que no me coja la gripe pues yo me pongo mi gorrito en la cabeza para que me quedaba acá no ayúdame amor la autoestima a tope y así estamos señores andamos por aquí haciendo nuestra rutina con mis mayas esas mayas me las compré en leste y bien bueno ya está sabiendo ya con esta un poquito de estas abrigaditas tanto por dentro como por fuera es impermeable por si llueve porque aquí hasta el día más claro llueve señores bueno nada yo no me voy a entretener más señores quise compartirle este poquito yo sigo por aquí haciendo mi rutina y me quité la mascarilla porque por aquí no hay nadie voy sola como verán pero si viene una gente me la pongo y también para hablar con ustedes porque con la mascarilla no se me escucha bien y me escucho sofocada señores miren todo lo que es sudado ya aquí ya perdí yo creo que 5 kilos que exagerada la paola bueno mis amores pues nada yo sigo por aquí más adelante le grabaré un poquito más esto es un día más de mi vida por aquí de lo que hago de cómo me cuido porque señores la salud es lo primero pero si usted no tiene salud usted puede tener todos los millones del mundo y de que le van a valer bueno bendiciones y nos vemos mira ya sale el vaho del frío adiós mis amores aquí estamos un día ando buscando unos muebles que necesito una mesilla de noche para mi salón y necesito algo para la entrada algo así me gustaría pero qué pasa que yo no tengo mucho espacio en la entrada necesito algo súper chiquito pero algo que me permita guardar las cosas importante vamos a ver qué encontramos por aquí mira esto qué bonito está esto una mesa wow sensible qué guay cuándo cuánto es a ver mira qué pará está bueno yo sigo viendo que yo no vine a eso necesito algo para mi habitación que las mesillas se me rompieron necesito algo pequeño no quiero nada grande quiero algo pequeñito ya le comento si lo encuentro qué belleza cuando yo vaya a cambiar el salón mira ese espejo me gusta hay muchas cosas bien chulas aquí mira esta mesa un tonazo que está bien granita pero yo quiero algo así pequeñito está bonito bueno el juego entero de habitación está precioso me encanta me encanta me encanta ahora que tenemos más por aquí mira ese en ese estilo así como medio pintocho ay y bueno lo que pasa es que mi habitación no es tan grande y yo quiero algo que no sea tan grande bueno si me encanta bueno no me encanta me encanta me encanta Gracias por ver el video.